Don Gabriel Pérez Corona en temas de salud, salud y políticas públicas, o salud a secas. Hoy solo somos salud a secas. Hoy vamos a, hoy tenemos material quirúrgico. Te vas a regresar nada más al tema. Toda la salud es política, ¿estás de acuerdo, sí o no? Toda la salud, y todo el organismo es economía. Así es. Sí. Entonces partiendo de esa base. Partiendo de esa base, vamos a invertir ahora en la próstata, ¿le parece? Muy bien. ¿Qué es el mundo mágico? Innovaciones en tratamiento de cáncer de próstata. Pero esto es muy clínico. Esto es meramente médico, pero fíjate que es innovador. Aunque lo primero es detectarlo a tiempo, y eso forma parte de políticas públicas para que la gente se haga exámenes, acudan. Por eso ahora la llamada es para las mujeres. Y a las mujeres les necesitaba decir, tóquenle por favor la puerta ahí a su esposo, o a la hija, al papá. ¿Por qué? Pues que cada quien se haga responsable, ¿no? No, Arnoldo, no funciona. Lo hemos hecho de todas las maneras, y el varón le tiene miedo a los varones. O sea, seguimos pensando que las mujeres son las encargadas del cuidado. Por lo menos son las asiduas a decirle, oye, fíjate. Es un rol muy heteronormativo, como dirían mis amigas feministas. Sí, pero no hay de otra. Los varones no hacemos caso, y hay muchísima resistencia por este mito del machismo, que si te hacen un tacto de próstata, bueno, pues aparentemente dejas en entredicho la masculinidad. ¿Qué tal vez se piensan esas cosas? Se piensan. Será entre los de Morena, porque yo creo que yo conozco mucha gente. Es lo más normal. A ver, vamos a entrar al tema. Aquí es policultural y de polipartidos. Ahí sí te puedo asegurar que aquí todos se unifican. Entonces, bueno, el tema es este, que llega muy tarde al diagnóstico un paciente, un enfermo, un varón, cuando ya la próstata está crecida y hay que resolverlo. Ahora hay estos nuevos sistemas que se llaman Green Laser o Laser Verde, que la verdad es una maravilla. Porque cuando tú vas pasando, es una guía que tiene la luz de lado, es un haz de luz que hace un ángulo, y lo vas pasando como difuminando por el tejido, se va electrovaporizando. Desde afuera, es una intervención externa. Es una intervención externa, ahorita la vamos a ver, donde finalmente 220 volts de la calle, esa energía trifásica, la vas a convertir a energía láser, y esta energía láser la hace verde, tal cual con el color. Y esto pasa por una guía, de aquí entonces que está esta iluminación, créeme que son los 220 volts de la calle, para que entonces pase sobre el tejido, y ya es tan vulnerable el tejido, la glándula prostática, que se vaporiza. Aquí es donde estamos viendo que... Sí, es horrible ese que se vaporiza, pero bueno. Sí, se oye en un grato, pero créeme que es muy amable, es muy gentil. Ahí tenemos... ¿Qué reacciones secundarias en el cuerpo? Fíjate que, por supuesto, hay inflamación, pero el enlace lo que hace es coagular cualquier sangrado, no existe prácticamente el sangrado. Y eliminas tejido, que es tejido producto del tumor, no tejido de la próstata, ¿cómo se dice? Es el tejido de la próstata, toda la glándula que es por dentro, así es como en la imagen se nota, cómo van saliendo esas burbujas, que es el tejido incandescente. Entonces vas ahorradando ahí el interior de la próstata a través de la uretra del pene. Vemos esa flecha de la guía, y vemos un punto rojo, y después vemos el haz de luz que pega en ambas paredes de los lóbulos prostáticos. ¿Es una intervención ya practicada por usted, doctor Gabriel Pérez Corona? Así es, señor. Esta es una cirugía en vivo, sin editar de ninguna manera. ¿Cara este aparato? ¿Cara su utilización? El tema, sí, desafortunadamente, es que esa máquina que está ahí es cara, y las guías son individuales para cada paciente. Este, desafortunadamente, es cuando se te encarece por los utensilios que aún no son del común, entonces, pero te da una magnífica reconstrucción de la arquitectura prostática. Ahí vemos cómo con esta dirección de este punto rojo, que es la mirilla, lo colocas al lugar donde vas a cortar, por ejemplo, ahí a nivel de ese ángulo superior, retraes esta guía de láser, que la maneja, tiene un, tiene, para que te imagines, menos 3 milímetros de grosor. Y aquí es donde tú la vas manipulando, la vas girando, para que entonces, en ese momento, difumines esta luz que se convierte precisamente en un cortador, en un coagulador al mismo tiempo. La manejas con las manos, con las ópticas, le vas a... ¿Esta intervención es necesario? ¿Luego hay que rectificar? ¿O pueden ser varias? No, con esta tienes lo suficiente. ¿Es un paciente que tenía ya un avanzado... Este es un paciente de una gran próstata, más o menos, más de 120 gramos. Mira, ahí es completamente contactante ambos lóbulos de la próstata, como se asemeja a un túnel, que tienes que hacer una horadación para que sea lo suficientemente amplio para... ¿Cómo sigue funcionando y ya no funciona? ¿Es como si la extirparas? ¿Qué pasa? La próstata tiene una cápsula, entonces, todo este terreno del medio, que podemos decir qué es lo que vamos a eliminar, te queda un hueco mucho más amplio. Después, una vez cicatrizado y desinflamado, vemos cómo se está abriendo ya ese túnel al estarlo operando. Y de ahí es simple y sencillamente cómo después puede vaciar la vejiga ya sin obstrucción. Porque la próstata, al crecer hacia el medio, el túnel de la uretra, del caño, digamos, del pene, que le dicen los pacientes, entonces, comienza la vejiga a perder la resistencia y ahí vacías. En las manos tenemos, por ejemplo, los instrumentos con los pies. También tenemos los pedales. Ahí es una cirugía que tiene un acelerador y tiene un coagulador. Lo manejas con los pies, lo manejas con las manos. Con los pies, pero no literalmente, ¿verdad? No, no. Pareciera que estás como... Conozco a quien maneja la política con los pies. No, 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 no. En este caso, pareciera que tienes una batería y de esa manera es como vas aprendiendo. Es una técnica nueva. ¿Requiere adicionalmente de quimioterapia? No, no, no. En este es para... Sí se puede operar de cáncer cuando está obstruido, pero la indicación precisa es para próstata benigna cuando tienes que retirar el crecimiento que es la hiperplasia que te da hacia el centro. Ahí vemos cómo nosotros con ese aparato estamos dirigiendo las pisadas. Digo, los que no sabemos y somos así como muy vernáculos, que lo podas el tumor y luego nomás retoñan. Bueno, puede ser porque el crecimiento de la próstata, mientras se viva, va a estar presente. Aquí es que limitamos ese crecimiento. Haces verdaderamente una... Retiras un 40, 50, 60% de esta intención de obstrucción prostática. Y aquí entonces es cuando el paciente, por ejemplo, los señores que tienen anticoagulantes, para esto es el Green Laser. Los pacientes que tienen males cardíacos, válvulas cardíacas dañadas, que igual están con anticoagulantes. Hemos operado pacientes con infartos cerebrales, hemorragias cerebrales y sus efectos secundarios, que también tienen anticoagulantes. Personas mayores, por ejemplo, este señor tenía más de 80 años. Entonces, esta es la parte más segura, porque no sangras. No, es estresante para el cuerpo, porque es una persona mayor que tiene una debilidad en el corazón o algo. Así es. Este te ayuda a que no sangre. Y al no sangrar, no te pone una prueba de esfuerzo, que habitualmente puede suceder si no controlas el sangrado. Y o bien, por ejemplo, también no hay absorción de líquido comúnmente con la resección clásica, que se llama resección transuretral de próstata. Esto queda en el pasado. Esto es, hasta el momento, una de las circunstancias modernas. Digamos que esto es lo más actual, lo menos invasivo. Esto es lo menos invasivo. Los pacientes se pueden ir al día siguiente, o bien tardío ese día, y sin sonda. Entonces, es, vaya, muy agradable, porque, o sea, el paciente ni lo puede creer, al día siguiente está en su casa, no trae sonda, orina como si nada hubiese pasado, y, claro, hay que dejarle sus medicinas para dolor, para inflamación, etcétera. Tomar cierto reposo, no salir de dolor. Tomar reposo, así es. Pero, bueno, es tan ágil. Cuando a alguien ya le han detectado un crecimiento de la próstata, es benigno, esta es una opción. Esta es la opción. Hay que seguirse haciendo los exámenes a tiempo, las detecciones. Así es. El antígeno prostático. Su antígeno prostático. Mire, usted es un experto, ya ha sido. Los mayores de, ¿de 40? Ya nos toca. Si tengo muchos años, se dispueltan eso. Y las personas que tengamos a alguien con un antecedente paterno de cáncer de próstata, 35 años comenzar haciendo su antígeno prostático específico. Eso es muy importante para la detección temprana. Recordando que la heredabilidad de la enfermedad en cáncer de próstata es muchísimo más común, tres veces más en los jóvenes o en los pacientes de edades tempranas para heredar el cáncer. Esta es una de las oportunidades que tenemos, novedosas. Y créeme, créeme que funciona y los pacientes están muy seguros. Yo sí te creo. Muchas gracias. Señor. Hoy no hablamos ninguna cuestión de política pública. Hoy no, nos salvamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Fuimos muy tenues. Y esta operación la haces tú en tu consultorio, Gabriel. Estamos en el hospital, por supuesto. Y ese es... La pusiste en tu Facebook. La puse en mi Facebook, ahí está. A través de ahí te puede contactar cualquier candidato. Digo, de una vez, tú ya se vas a convencer completo. Aquí todos somos amigos, ahí los veo. Doctor Gabriel Pérez, con honesto, yo salud. Y puedan saber esto, bueno, pues sí, yo lo ignoraba completamente. Te agradezco mucho. Siempre es bueno tener información. Muchas gracias, señor. Regresamos con un cierre de la información con temas. La nota de hoy, la Universidad de Guanajuato que se gastó dos millones de pesos en remodelar una casa que les heredaron para hacer una sala de juntas para el rector que no tiene sala de juntas en la Universidad de Guanajuato. ¿Te imaginas? Ha de estar bonita. Sí, sí, dos millones de pesos, una casita de menos de 80 metros cuadrados. Les quedó muy bien. Señor, a estrenar. Regreso en un momento.